A todos ustedes por la presencia aquí en el día de hoy y a todos sus representantes por mantener y mantener vivo estas relaciones hoy en día. El gran significado que tiene debido a las situaciones internacionales que estamos pasando en el mundo con la paz. Esta ausencia que se está viendo en el mundo entero, hoy con México y Cuba una vez más. Mantienen vínculos de relaciones, de amistad y todo esto con un solo objetivo, con mantener la paz viviente y vida. A nivel mundial es una potencia de deporte, en cultura y artes y medicina. Cosa que no solamente se dice, sino lo hemos percibido los champotoneros. Y eso hay que tenerlo por demás lados. En el tema del deporte, hemos recibido y hemos tenido acá en los espacios deportivos, entrenadores cubanos, artesportistas cubanos. Que han transmitido sus experiencias y han dotado a los champornaderos de mejores herramientas para practicar sus deportes.